En un primer momento, Joel Queipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento económico, tuvo un encuentro con el Consejo de Dirección e Invitados de la empresa agropecuaria Obdulio Morales, del municipio espirituano de Yaguajay. Allí se interesó por el impacto de las medidas que durante los últimos años han otorgado más autonomía a la empresa estatal socialista. ¿Qué tiene que ver con salario medio de tus trabajadores? Tiene que estar expresado en eso. Tiene que estar expresado en aumento de la producción, aumento de los rendimientos, aumento de la productividad y una mejor comercialización y bajar los precios. ¿Cómo nosotros logramos? Que el yaguajayense sienta que le está llegando a su mesa, a su economía doméstica, un producto cada vez con mejor precio, que le sea asequible. Por su parte, directivos de la empresa Obdulio Morales expusieron que aunque el pasado año la entidad no obtuvo utilidades, debido esencialmente al proceso de adaptación a las nuevas reglas de la tarea de ordenamiento, para este 2022 está previsto más de 3.100.000 pesos de utilidad. A partir del polo de cultivos agro, el polo ganadero, está el polo agroindustrial que le decía, que ahí tenemos fábricas de pienso, tenemos mataderos, tenemos un centro de laboración que aprovecha toda la masa cárnica que no va para el turismo, para la venta, y entonces tenemos aquí una casilla, que durante mucho tiempo ya nosotros todos vendemos ahí, picadillos, hamburguesas, teñillas, eso tiene un impacto tremendo. Además, en el resultado productivo de la empresa Obdulio Morales, este año está previsto continuar con la búsqueda de ingresos en divisas y nuevas plantas industriales, así como materializar diversos proyectos con financiamiento nacional y extranjero. Luego de este contacto, Joel Caipo Ruiz visitó la comunidad de Ceibabo de Yahuahay, donde intercambió con la población y apreció el programa de casas de cultivo de esta empresa agropecuaria del Norte Espirituano, formado hoy por 36 unidades. Por último, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido llegó hasta Santa Cruz, también en Yahuahay, sitio en el que conoció sobre el trabajo de esta unidad de cría y ceba de cerdos de Caposcura, que cuenta hoy con cerca de 200 animales. Desde Santa Espíritus, Alín Catalán y Carlos Miguel Rodríguez Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.